En mi caballo azabache Recorro toda la noche Estas calles de mi pueblo Buscando a mi linda amada Y llevarla en mi caballo Antes de ocultar la luna Y llevarla en mi caballo Antes de ocultar la luna Por allá me han contado Que a mi ya me están buscando Y que ya no pararán Hasta no haber encontrado Hasta no haber encontrado A la mujer que he robado Y como ella no hay ninguna Que yo pueda amarla tanto Por ella yo me la juego Y a nadie le tengo miedo Y si me quieren probar En cualquier lugar espero Y así poderme llevar A la mujer que yo quiero Por allá me han contado Por allá me han contado Que a mi ya me están buscando Y que ya no pararán Hasta no haber encontrado Hasta no haber encontrado A la mujer que he robado Hasta no haber encontrado Sólo no haber encontrado Y que ya no hay ninguna Y que ya no hay ninguna Gracias.